Hola familia hermosa, de nuevo el momento del entrenamiento emocional y mental. Creo que cada vez estamos más expertos en esos mantras, cada vez estamos más plenos, más integrados y más centrados, cada vez esa mente está más limpia, más enfocada y coherente. Hoy vamos a hacer un mantra muy especial que nos ayuda a conectar con los estados de alegría y bienestar. Este mantra es especial cuando vivimos situaciones de profunda dificultad que de pronto hacen que se genere en nosotros tristeza, dolor, frustración, que se genere desarmonía en las relaciones, entonces hacemos este mantra para que llegue a armonía, bienestar, felicidad en cada aspecto y en cada lugar donde estamos. Lo vamos a hacer, ojalá también 108 veces. OM NAMA SHIVAYA OM NAMA SHIVAYA Este es un mantra muy hermoso y proviene de los hindúes. Deseo de todo corazón que lo disfruten y que genere mucho bienestar y armonía en sus vidas. ¡Chao!